Como tú bien sabes, estamos haciendo frente a una de las crisis mundiales más graves de los últimos tiempos. Todos quienes formamos parte de UPAEP estamos actuando responsable y solidariamente ante la situación. Y con el fin de recoger las emociones de las personas importantes de la etapa vivida en tu prepa UPAEP, hemos preparado esta sorpresa para acompañarte en este gran momento. Estimados muchachos, les mando un cordial saludo virtual desde esta, su universidad. Hubiéramos querido festejarlos y celebrarlos de otra manera, pero los tiempos que estamos viviendo nos obligan a hacerlo así. Su generación sin duda fue una generación marcada por enorme cantidad de retos a lo largo de estos tres años. Y a todos y cada uno de ellos salieron adelante. Por eso estoy seguro que no importa lo que se les venga en el futuro cercano, podrán y seguro saldrán adelante. Y podrán continuar con su desarrollo profesional sumamente exitoso. Será un gusto volvernos a encontrar por los pasillos de esta, su universidad. Muchas felicidades y les mando un fuerte abrazo virtual. Muchas felicidades queridos egresados de la prepa UPAEP Tehuacán. El día de hoy se despiden de estas aulas una generación única, extraordinaria. Les deseamos todo el éxito del mundo. En esta prepa vivieron muchas experiencias a lo largo de los tres años. Una noche mexicana donde conviven con las familias, con sus compañeros, con sus amigos. Una feria de ciencias donde aplican los conocimientos que adquieren en el aula. Un concurso de oratoria y declamación donde la competencia sana y el compañerismo se hacen presentes. ¿Qué decir de los torneos interprepas donde siempre portaron con orgullo el nombre de prepa UPAEP Tehuacán? Muchas felicidades. Ojalá que todo esto haya contribuido para su formación. Queremos también felicitar a las familias que siempre estuvieron dispuestos a acompañarlos, a guiarlos, a darles todo su amor. Hoy esta generación que egresa está comprometida con un cambio de sociedad sin precedentes. Empezaron de un momento extraordinario y terminaron de la misma manera, mostrando toda la casta que siempre los ha caracterizado. Sus compañeros, sin duda, están orgullosos de pertenecer a esta generación. Convivan, sigan disfrutando, síganse comunicando entre ustedes. No pierdan esa amistad que han logrado en la prepa. Sin duda, son momentos extraordinarios que no regresarán y que necesitan consolidar. ¿Qué mejor que despedirlos hoy con un motivo de alegría para todos nosotros? Toda la comunidad de profesores de prepa UPAEP Tehuacán deseamos mucho éxito a esta generación. Que el trayecto que están por empezar a recorrer en la universidad les permita crecer como personas. Esta universidad tiene un factor diferenciador muy importante, que es que todos sus egresados busquen el bien común. Hoy, más que nunca, México los necesita. Muchas felicidades, jóvenes, y a toda su familia. A partir de ahora, este plantel es parte de tu historia. Te llevas muchos recuerdos de esta institución, de experiencias significativas que viviste dentro y fuera del aula. Te invito a que ejerzas ese liderazgo UPAEP, el liderazgo que busca el bien común. Te esperamos cuando tú gustes de regreso al nido con las alas abiertas. ¡Alerombo! ¡Tú eres el mejor! Hola chicos, es un gusto poder saludarlos y desearles mucho éxito en esta nueva etapa de su vida. Este momento que estamos pasando es un reto para todos. Sin embargo, lo tenemos que afrontar de la mejor manera, para buscar el bien común. Esta es una oportunidad para que tú demuestres lo que has aprendido en tu prepa UPAEP Tehuacán, con las herramientas que tus maestros tenieron para afrontar estas situaciones. Recuerda que, al igual que la materia, tú también te transformas. Te deseo mucho éxito. Busca tus sueños, tus objetivos y tus metas. Hola chicos, mis hijos, mi sexto semestre. ¡Qué orgullo, qué felicidad me da verlos llegar a este momento! Porque ustedes están haciendo historia, porque ustedes están haciendo algo que nadie ha hecho en otro momento. Es ahora el momento de que emprendan el vuelo aún más alto. Que vayan, que transformen, que generen, que amen, que vayan haciendo eso que llevan ya grabado en la piel. Su espíritu UPAEP. Les deseo todo el éxito del mundo. Los llevo grabados en mi corazón. Gracias por los momentos compartidos. Te deseo éxito, no suerte. No es un adiós, sino un hasta pronto. Les deseo lo mejor de la suerte y espero que sus sueños se hagan realidad. Gracias por todos los momentos juntos. Gracias por todo, los quiero. Les deseo el éxito total. Siempre mira el lado positivo a la vida. Mucho éxito a todos. Nos volveremos a encontrar. Siempre estarán en mi corazón. Gracias por marcar mi vida. Mucha suerte en el futuro. Gracias por tan bellos momentos. Espero que cumplan todos sus sueños. Amigos, maestros, familia, gracias infinitas. Gracias por brindarme una familia. Aprovechan todas las oportunidades. Bien. Gracias por esta gran experiencia. Gracias por todo. Mucho éxito a todos. Lucha siempre por tus sueños. Les deseo mucho éxito en sus próximos proyectos. Los llevaré siempre en mi corazón. Disfruta el momento. Y ya. Somos semillas de un nuevo mundo. Buena suerte a todos. Éxito. Marcaron mi vida. Éxito mil. Los quiero. Y los extrañaré a todos. Sea del cambio que el mundo necesita. Una muy buena etapa. Los voy a extrañar mucho. Los extrañaré. Vuelen muy alto. Gracias por los buenos recuerdos. Hemos terminado. Disfruta del viaje. Siempre seremos águilas y siempre seremos familia. Los voy a extrañar mucho. Éxito. Ante las adversidades, sigan adelante. Sigue tu pasión y mantente fiel a ti mismo siempre. Los voy a extrañar. Cuídense. Gracias a todos disfrute al máximo. Siempre disfruta de cada momento. Espero que les vaya bien. Gracias por todo, generación 2020. Siempre luchen por sus sueños. Recuerden que cuando hay ganas, todo se puede. Ya hemos logrado nuestra meta, ahora vamos por nuestros sueños. Nos vemos luego. Éxito. Y sé feliz en el camino que tomen. Gracias chicos por esos increíbles momentos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Ipae. Somos los mejores. Siempre sigue tu camino, ninja. Gracias por haber formado parte de esta etapa. Los extrañaré mucho, amigos. Mis cinco palabras de toda mi generación de UPAE. Son grandes personas. Los voy a extrañar muchísimo. Aprendí mucho de ustedes. Y fueron grandes compañeros de vida. Gracias. Los voy a extrañar, compañeros. Gracias por todo, Prepo UPAE. Gracias por su apoyo incondicional. Los voy a extrañar muchísimo. Gracias por todo. Sigue tus sueños. Los extrañaré. Gracias por su gran amistad. Por siempre mi corazón se extra. Es adiós y hasta luego. Aguilas, nunca dejen de volar. Gracias por todo. Quiero vernos triunfar incluso separados. UPAE, mi alma mater que me ha forjado a emprender mi propio vuelo. Los primeros siempre se haré más inalvidables. Que los triunfos nunca terminen. Fue una gran etapa en mi vida. Gracias por tres increíbles años. Hemos cruzado tormentas. Volvemos, Aguilas. Éxito a todos. Los extrañaré. Los quiero ver triunfar. Nos vemos en la UNI. Hasta la próxima, amigos. Quiero verles triunfar. Éxito y felicidad para todos. Gracias por todo. Nos queda. Gracias por apoyarme. Los llevaré siempre a mi corazón, UPAE. Mucha suerte en la universidad, compañeros. Los voy a extrañar a todos. Nos vamos a reencontrar. Les deseo éxito a todos. Adiós. Les deseo mucho éxito. Muy queridos jóvenes que hoy se gradúan de nuestras prepas UPAEP. Hoy, en una ocasión inédita, me quiero dirigir a ustedes porque queremos celebrar y reconocer también a una generación que ha sido única. Una generación que está marcada por la solidaridad, por el compromiso académico con cada una de sus áreas de especialidad y también con un profundo sentido de la reflexión. En el primer ámbito, claramente, habiendo incursionado en la prepa, de repente vino un temblor que los movió a solidarizarse, a ver por los otros, a moverse. Una generación también que, con toda la perspectiva de la IB, de los bachilleratos profesionalizantes, supo poner en juego sus talentos, todo lo que son, para encontrar ese rumbo, ese camino de vida y hacerlo con todo rigor académico. Y tercero, se despiden, ciertamente, con una pandemia que nos ha descentrado, que nos ha provocado todo tipo de reflexiones, pero que ustedes, con esta vivencia, cierran este ciclo con una nueva capacidad de ver el mundo, de ver las relaciones sociales, de verse a ustedes mismos. Todo esto configura una generación muy especial, de la que UPAEP está profundamente orgullosa y que hoy queremos celebrar y reconocerles este logro. Hoy también es oportunidad para agradecer y reconocer. Agradecer a todos aquellos profesores, a las maestras, maestros, también a sus directivos que les acompañaron durante estos tres años. Reconocer también esas amistades que realmente valen, que te marcan, que te hacen ser diferente y que te los llevas en el corazón. Esas vivencias, esas experiencias, tanto dentro como fuera del aula, que les ayudan a reconfigurar su proyecto de vida y a ver más allá. Hoy, ciertamente, se despiden de esas instalaciones, de esos ambientes, pero como decíamos, llevan todas esas experiencias en el corazón. Es una generación que ha quedado marcada para siempre. Y lo que te queremos invitar es a que ese espíritu águila, esa mística tan característica del UPAEP, la lleves a cualquiera de los horizontes que te depare el destino, tu próximo futuro. Si te quedas en UPAEP, pues esta vivencia extendida de la mística águila que vivimos en nuestra comunidad. Si vas a experimentar otra alternativa, también llevarás seguro esa semilla, esa capacidad de fermentar otros ambientes con esta característica que nos identifica a todos, el servir para transformar. Porque estamos convencidos que es posible construir un mundo diferente, un México distinto, que hoy nos reclama la acción de esos líderes, de esas mujeres y hombres comprometidos con el bien común. Así que, enhorabuena, muchísimas felicidades y gracias siempre por ser UPAEP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!